¡Meow! Mi, 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 mi Vagry Family Show ¡Ya empezó! ¡Ya llegamos! Timmy, ¿cómo estuvo el ensayo? No fue divertido Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Querida Estrellita! ¡Por favor, dinos en dónde está el tesoro! No me gusta ser la Estrellita. ¡Es aburrido! Timmy, lo mejor de la familia Miaomi es que podemos hacer las cosas aburridas divertidas. ¡Ja, ja, ja! ¡Pensemos! ¡Ajá! ¿Qué tal si la pequeña estrella está dando vueltas? ¿Qué más se nos ocurre? Preguntemos a las estrellas. Las estrellas nos guiarán, nos darán inspiración. ¡Oh, ja, ja! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡No se ve como un tiburón! ¡Yo te ayudaré! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡La estrellita está jugando en el tobogán! ¡Tengo una idea, Timmy! ¡La estrellita ya no estará aburrida! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¿Dónde está el tesoro? Querida estrellita, por favor, muéstranos en dónde está el tesoro. ¡Síganme! En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Volemos juntos! ¡Ojuntos! ¡Volemos juntos! ¡Ojuntos! Vamos a volar y también brillar. Estrellita, ¿dónde estás? Soy una estrellita muy feliz. ¡Soy una estrellita muy feliz! ¡Síganme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy aburrida! Si usamos nuestra imaginación, podemos hacer que las cosas aburridas sean divertidas. ¡Miren! ¡Es una tortuga gigante! ¡Eso parece un pastelito de carne! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Y también hay un pudín! ¡Wow! Cualquier cosa puede ser divertida si usan su imaginación. ¡Ya llegamos! ¡Mami! ¿Puedo ir allí y jugar? Oh, sí, pero debes tener cuidado. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya llegamos! ¡Ah! 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 Mami! ¡Mami! ¡Sí, bebito! ¡Me lastima la rodilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cura mi herida, por favor! ¡Ah! 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 Bebé, bebé, está bien. Mamá te ayudará para que te mejores. A limpiar tu herida, aquí está el vendaje. ¡Te sentirás mejor pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Papi, papi! ¡Sí, bebita! ¡Me lastima en las manos! ¡Cura mi herida, por favor! Bebé, 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 está bien. Papá te ayudará para que te mejores. A limpiar tu herida, aquí está la pomada. Te sentirás mejor pronto. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Cariño, cariño. ¡Sí, cariño! ¡Me lastime la mano! ¡Cura mi herida, por favor! ¡Mami, mami, está bien! Te ayudaremos para que te mejores. A limpiar tu herida, aquí está el vendaje. Te sentirás mejor pronto. ¡Mami, mami, 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 mami! ¡Me lastime la mano! ¡Necesitas cuidar de tu herida! ¿No te rasques, cariño? Cambia tu vendaje regularmente y mantén tu herida limpia. ¡Mejorarás pronto! ¡Mami, mami, mami! ¡Las flores necesitan beber agua! ¡Wow! ¡Yay! ¡Timmy! Ahorremos el agua. ¡Oh, Splash, Splash! ¡No desperdicies! Si no hay agua, no podemos regar las flores. ¡Oh, no! ¡No me gusta! ¿Qué debo hacer? Cierra el grifo, es fácil de hacer. Hagámoslo, tú y yo. Un buen hábito para nuestra guerra. Ahorremos agua para la tierra. Podemos hacerlo. Ahorremos agua para la tierra. Podemos hacerlo. Ahorremos agua para nuestra hermosa tierra. ¡Yay! Ahorremos papel. ¡Oh, Swish, oh, Swish! ¡No desperdicies! ¡Usa un paño en su lugar! ¡El papel higiénico solo lo podemos usar una vez! ¡Es un desperdicio usarlo solo una vez! Ahorra papel, es fácil de hacer. Hagámoslo tú y yo. ¡Un buen hábito para nuestra tierra! Ahorremos papel para la tierra. ¡Podemos hacerlo! Ahorremos papel para la tierra. ¡Ahorremos papel para nuestra hermosa tierra! A reciclar o no, no, no desperdicies. Debemos separar la basura. Cajas, botellas de plástico, podemos reciclar. ¡Entendido! ¡Reciclaré! Para la basura es fácil de hacer. Hagámoslo tú y yo. ¡Podemos hacer un juguete con cosas reciclables! ¡Vamos a reciclar! Para la tierra podemos hacerlo. ¡Vamos a reciclar! Para la tierra podemos hacerlo. ¡Vamos a reciclar! Para nuestra hermosa tierra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Meow! ¡El agua y la electricidad nos dan mucha comodidad en el día a día! ¡Vamos a salir! ¡Yay! ¡Oh, esperen! ¿Qué debemos hacer antes de salir? ¡Ah! ¡La TV! ¡Bip! ¡El aire acondicionado! ¡Bip! ¡Y el ventilador! ¡Bip! Recuerden ahorrar electricidad y agua. ¡No desperdicien! ¡Oh! ¡Tampoco olvides apagar la luz! ¡Huele genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso viene de la cocina! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tenga cuidado! ¡Está muy caliente! ¡Pero queremos comerla ahora! ¡Siéntense y esperen! ¡Se las llevaré! ¡Ja, ja, ja! Caliente y muy rica, sopa de maíz para todos Cuidado con la sopa caliente Cuidado con la olla caliente Siéntate, siéntate ahora Y espera que venga papá Aquí está, aquí está, disfruta la sopa rica Antes de comer la sopa, enfríala primero Enfríala Ahora vamos a bañarnos Lula la lula la lula 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 lú Juguemos chapoteando, juguemos chapoteando Azul es fría, azul es fría La parte fría del grifo y rojo es caliente Por eso no lo toques Lula la lula la lula lula lú Agua caliente peligrosa, agua caliente peligrosa Me quemo, me quemo, se hace roja la mano Tengo miedo, mucho miedo, del agua caliente Me duele, me duele Papá, Timmy se quemó Necesitas agua fría para enfriar la mano Abre el grifo del agua fría Pon las manos en el agua Con agua fría, lávate las manos Ten agua fría, remoja las manos Ya busca la toalla limpia Y cubre la quemadura No llores, no llores Ten cuidado la próxima vez Mimi, Timmy, el agua caliente es peligrosa No la usen Es caliente y peligrosa No lo haré de nuevo Caliente, muy caliente Caliente, muy caliente Cuidado con la sopa caliente Cuidado con el agua caliente La sopa de tomate está caliente Tengan cuidado, por favor Mimi, Timmy, son geniales Buenos días Papi, hora de levantarse Así es como nos levantamos Levantamos, levantamos Así es como nos levantamos Temprano en la mañana Arriba 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 Vamos papi, salgamos afuera Ya voy Ok Así es como decimos buenos días Buenos días Buenos días Así es como decimos buenos días Temprano en la mañana Ya nos vamos Adiós papi No me levantaré tarde mañana Buenos días Buenos días Buenos días Así es como nos cepillamos los dientes Cepillamos, cepillamos Así es como nos cepillamos los dientes Temprano en la mañana Cepillamos 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 Así es como nos lavamos la cara Nos lavamos, nos lavamos Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana ¡Limpiamos la cara de papi! ¡Nos lavamos! ¡Nos lavamos! ¡Nos lavamos! ¡Buen trabajo! ¡Ahora estamos limpios! ¡Gracias chicos! Así es como nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos Así es como nos vestimos Temprano en la mañana ¡Nos vestimos! ¡Nos vestimos! ¡Nos festemos! ¡Guau! ¡Ya estamos listos! ¿Y tú? ¡Guau! ¡Tú también ya estás listo! ¡Buen trabajo! ¡Meow! ¡Practiquemos levantarnos temprano en la mañana! ¡Ok! Primero, lavarse. Segundo, vestirse. Tercero, come un rico y saludable desayuno. Una rutina saludable en la mañana te ayudará a comenzar el día con mucha energía. ¡Adiós!